Hoy tengo algo para desempacar que es un Colling Pad, una base refrigerante para portátiles, es Colling Pad B180. Vamos a destaparla. Bueno, este es nuestro B180 Colling Pad, un pad para refrigeramiento posterior de portátiles, pues que se colocan en la parte de abajo, las bases refrigerantes, entonces vamos a ver este modelo que es lo que nos trae. Abrimos la caja y ¿qué encontramos? Encontramos un cable USB simple, doble macho, esto que ahorita vamos a ver para qué sirve, y la base. Le retiramos la bolsa, y aquí está nuestra base refrigerante. Voy a retirar la caja. Y aquí está. Yo creo que podemos probarla ahora mismo. Esta parte ya sé para qué es. Aquí debe traer, claro, aquí debe traer dos orificios, y esos orificios encajan. Los orificios encajan, y con esto se recuestan, y aquí están los topes para poder soportar el portátil. Bueno, y esto fue todo con respecto a este Colling Pad. Como ven, es reclinable y tiene unos topes, tiene un ventilador bastante grande para poder lograr la refrigeración que necesitamos para nuestros equipos portátiles, nuestro laptop. Recuerden, si les gustó, suscríbanse y compartan el video. También, denle like. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática.